¿Quieres estar atento de todos mis vídeos? No olvides suscribirte y sobre todo presionar la campanita para recibir una notificación cada vez que suba un nuevo vídeo y así poder estar atento de todas las novedades en el canal ¿Qué pasa chavales? Bienvenidos a un nuevo vídeo más, soy Faki Charmander y bienvenidos a esta nueva noticia de Pokémon Ultra Sol de la Luna Acaba de salir un recién estrenado trailer en la televisión japonesa y vamos a verlo aquí ahora mismo en el canal Así que chicos, le voy a dar a play y vamos allá Bueno chicos, tenemos aquí el nuevo trailer, ¿vale? Vemos, pues, un poco, trabajan un poco con el eclipse Vemos a Necrozma, primera escena de Pokémon Ultra Sol de la Luna Vemos ahí a Kukuya hablando con nuestro personaje y con Lily Y ojo, que se vienen más cosas Vemos aquí que hablan un poco de la historia, vemos a Necrozma, señores Vemos al nuevo Team Malvado, que es la primera vez que lo vemos Vemos la Luna como se tapa Vemos a Necrozma por, bueno, por segunda vez Vemos a Luna Ala que se entabla en un combate con él Hasta que supongo que lo absorberá Aparecen los Ultra Entes ya conocidos Vemos anteriormente otros Churkitri, Good Lord Que aparecen con tinemáticas presentándose enfrente de otros capitanes Y aquí vemos al Luna, eh, al... Al Necrozma absorbió con Luna Ala Vemos a... que lo han atrapado o algo extraño Vemos a nuestro personaje con un aura rarísima A Lily más de lo mismo A Churkitri dando guerra Y chicos, vemos escenarios totalmente renovados Cosas totalmente nuevas Y a Lusamine en una situación peliaguda Vemos a nuestro personaje encima de Sol Galeo Encima de Luna Ala absorbidos por Necrozma Vemos que nuestro personaje va hacia el Pokémon que está mal Vemos a Necrozma que intenta absorber una bola de luz Y aquí, señores, ya se va acercando el final del tráiler Aquí vemos Pokémon Ultra Sol y Pokémon Ultra Luna Y este, chicos, ha sido el tráiler que hemos visto en la televisión japonesa Así que, chicos, de verdad, espero que os haya gustado muchísimo Y nos vemos mañana con más o ahora mismo Porque puede que haya más noticias incluso Así que, chicos, un saludito y hasta la próxima Y aaaaaaadiós